Para ti, Anita, con cariño Ana Cecilia muy hermosa, está como una rosa muy bonita Yo seré tu pecaporcito, con hermosa, mucha gallinita Tu amor de una noche me sigue, de tus besos y la noche me habla Fue una tarde de ingresita, cuando me diste tu amorcito Vamos Aurelia Galicia, Janel Guzmán, Benigno Malma, Rosora Malma Siempre pensando en el futuro Enamorado estoy de ti, me porto feliz a Anita Yo seré tu pecaporcito, con hermosa, una linda mujer Anita, Cecilia, mándame tu abrazo, un amor mío Me quieres, te quiero, hasta la muerte siempre junto Anita, Cecilia, mándame tu abrazo, un amor mío Me quieres, te quiero, hasta la muerte siempre junto Vamos señora, viene por baños De anexiste Y eso, y eso Música